Ella despidió su amor, me partió en un barco en el buque de San Blas Juro que volvería, y el papá de llanto ya juro que esperaría Miles de lunas pasaron, y siempre ella estaba en el buque esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron de su pelo y en sus labios Mi alma mismo vestido, y por si volviera no se fuera aquí nunca Los cangrejos le mordían, su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió, y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el buque de San Blas Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían, le decían la loca, el muelle de San Blas Y en la tarde de abril, la intentaron trasladar, el manicomio Nadie la pudo arrancar, del mar nunca jamás, la separaron Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor, el mar, sola Un muelle de San Blas Y en la tarde de abril, laトal vez